Miro el reflejo de mi infancia, el punto de arrogancia de mi estancia En clase ya se puede que avasallase, la sensación de dárselas de superior se fue con el envase También se fue mi musa con un lancia, veo como se va la confianza Que traman, veo a enemigos que difaman, inflaman rumores Actores impostores que claman por un mar de flores, no te las mereces No multiplico rimas como Cristo peces Y veo grupos del principio cuando no teníamos nada Cuando tu rap estaba mejor, molaba que te cagas Me dabas patadas, flipaba contigo y con tu grupo Pero nunca más se supo, supongo que en el fondo tuve más orgullo que tú Y que ninguno de a los que entonces les iba redondo En mi retrovisor veo marchar mi conformismo Lo mismo que tu rap, comedia en poses de cachondos Veo bufones al servicio de la media, el rap no crece Si b-boys que van de kies quieren ser calle 13 pa' que tener fe Creo en la cultura, lo que creo en Santa Claus Como creer que sigue limpia y mi winehouse Veo en mi retrovisor ratas y cucarachas De las que dices men te quiero cuando te emborrachas En fiestas, en pachas, en otos y en jambos ¿Por qué nos morís? De las que te apuñalan en cuanto te agachas Te veo desaparecer en mi retrovisor Infuminarte con el vao por el frío y el calor Veo contratos que no entiendo en mi retrovisor Lo que siento no se firma, no te haré el favor Se esfuma mi ingenuidad en mi retrovisor Llegar a tocar en tu ciudad y respirar su olor No tener lo que merezco en mi retrovisor El tiempo se ha llevado todo menos el honor En mi retrovisor coristas casi van seis Y no os penséis que ya ha largado un número aproximado de DJs Que ya alarmado por el nefasto grado retrogrado Le he otorgado a conocidos el valor de unas leyes Ya no me fío, veo alejarse el frío El desafío es como guío este navío En este río de caimanes Truanes que hurden planes, infames, rufianes, sultanes, patanes Cada vez que encuentras uno más vale que ganes En mi retrovisor tu face de perdedor mis miedos A tener miedo se fueron entre mis dedos Digo pienso, luego existo, digo vivo, luego escribo Digo exhibo, mi yo puro y oscuros muros derribo Te lo juro, en mi retrovisor yo sin un duro Digas lo que digas yo si sé lo que es pasar Fatigas no tener ni gas ni vigas Fuerza pa' que sigas Volver a casa muerto por la inercia del rastro de migas Quizá lo consigas Ese era yo en mi retrovisor Cuando enemigas ortigas espigan tu punto honor Cuando castigas más de lo que das enredas tu interior No te das margen a cambiar tu mundo por algo mejor En mi retrovisor amor La lista es infinita Muestro mi alma en tu mesita Pero otra historia es mi cuerpo La vista al frente Hay quien te miente en un retal Yo sucumbo Puedo ser infiel pero nunca desleal Lo sabe bien quien me conoce Y me conoce tan poca peña 14 años de rap Es la edad de tu hija pequeña El rap nos enseña A rap no lo trae la cigüeña Rap mi leña Hoy es la señal de quien en decir algo se empeña Te veo desaparecer En mi retrovisor Infuminarte con el vao Por el frío y el calor Veo contratos que no entiendo En mi retrovisor Lo que siento no se firma No te haré el favor Se esfuma mi ingenuidad En mi retrovisor Llegar a tocar en tu ciudad Y respirar su olor No tener lo que merezco En mi retrovisor El tiempo se ha llevado todo menos el honor Veo el pasado, los golpes, dolor Color manchado en sangre Veo a mi madre llorando el horror De su hijo mayor que no está Su mano tendida en mi mano Y un maldito padre Cuyo golpe es su única respuesta Y en mi retrovisor su perdida Querer mirar futuro y no hallar nada Y no hay mayor decepción Que un padre con alma malvada Y pa' dar abrazos que engañan Mejor el silencio sin un gesto Y el resto fue un alma robada Veo tu mirada encantada Volverse cansada y vacía Veo a mi ángel de la guarda En un guardarropía currando Le vi cambiar de bando tan a menudo Que sudo en mi retrovisor Al que quiso y no pudo Los curos lo juro Cuentas que no guardan vidas que se estancan Marcas del pasado como anillos de Tim Duncan Hoy hay salas llenas No de llenas sino de mis fans Los que sienten estas curvas Como un bólido en Le Mans Bounce Se alejan las quejas Los curros de mierda y los jefes El despertador sonando Y yo rezando porque el día no empiece Se alejan las rejas De otro puesto de trabajo Donde sientes tu cuello cogido con un lazo Se marcha el regazo De alguna a la que quises Y sé que el amor es tan fugaz Como un eclipse el Simpsen Tido lo vivido con droga Se borra Dejo atrás vendidos amigos Que resultaron ser zorras Te veo desaparecer En mi retrovisor Infuminarte con el vao Por el frío y el calor Veo contratos que no entiendo En mi retrovisor Lo que siento no se firma No te haré el favor Se esfuma mi ingenuidad En mi retrovisor Llegar a tocar en tu ciudad Y respirar su olor No tener lo que merezco En mi retrovisor El tiempo se ha llevado todo Menos el honor El tiempo se ha llevado todo